Ahí va esa niña que siempre piensa en ser fiel a todos sus sentimientos Fueron esos ojos que a mi me hicieron ver que el mundo está cambiando Yo no sé que sucedió pero al final me atrapó su forma de bailar y su manera en que ella me miró Cuanta magia tú y yo, todo vuela alrededor, el misterio ya se resolvió Alegri que eres tú, si siempre el cielo ves al sol, o rebujo tú serás y todo hace siempre mal Alegri que si rebujos tú decides sin tapucos, alegri que si rebujos tú y yo siempre juntos Nada nos detuvo ya tú y yo hasta el final, siempre juntos de la mano Ella no te imaginó que en esa gran mansión fuera el enamoramiento Yo no sé que sucedió, tú me abriste el corazón y me hiciste ver cosas que antes nunca vi en mi interior Cuanta magia tú y yo, todo vuela alrededor, el misterio ya se resolvió Alegri que eres tú, si siempre el cielo ves al sol, o rebujo tú serás y todo hace siempre mal Alegri que si rebujos tú decides sin tapucos, alegri que si rebujos tú y yo siempre juntos Alegri que eres tú, si siempre el cielo ves al sol, o rebujo tú serás y todo hace siempre mal Alegri que si rebujos tú decides sin tapucos, alegri que si rebujos tú y yo siempre juntos Alegri que si rebujos tú, no quieres tú